Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy, traemos una noticia de gran relevancia en la esfera internacional, la reunión entre la embajadora de Estados Unidos en Rusia, Len Tracy, y el periodista detenido del Wall Street Journal, Avan Gershkevich. Después de más de dos semanas de detención, el gobierno ruso finalmente permitió que un funcionario estadounidense visitara al reportero, quien fue arrestado en marzo bajo acusaciones de espionaje que tanto él como su gobierno niegan. La embajadora Tracy se reunió con Gershkevich en la prisión de Lefortovo, y según declaraciones en redes sociales, el periodista goza de buena salud y se mantiene fuerte. Este encuentro se produce después de que el Departamento de Estado de EU determinara que el periodista cumple con los criterios para ser considerado detenido injustamente, lo que pone su caso bajo el control de la oficina del enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, dirigida por Roger Carstens. La situación de Gershkevich ha generado gran preocupación y ha sido objeto de atención internacional. El Wall Street Journal ha exigido su liberación inmediata y ha recibido el apoyo de organizaciones de prensa y derechos humanos en todo el mundo. El mismo día que Tracy visitó a Gershkevich, el disidente ruso Vladimir Karamursa fue condenado a 25 años de prisión tras ser declarado culpable de traición y otros delitos relacionados con sus críticas a la guerra. Estados Unidos y otros países occidentales denunciaron inmediatamente su sentencia. Estoy en la cárcel por mis opiniones políticas, por hablar en contra de la guerra en Ucrania. Por muchos años de lucha contra la dictadura de Putin, dijo en una audiencia la semana pasada, según el Washington Post. No solo no me arrepiento de nada de esto, estoy orgulloso de ello. Este encuentro entre la embajadora y el periodista detenido es un paso importante hacia una posible resolución del caso. Esperamos que se tomen medidas pronto para garantizar su libertad y permitirle regresar a casa con su familia y colegas. Gracias por sintonizarnos. Sigue al tanto de las últimas noticias internacionales en nuestro canal. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.